Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 31 de Agosto Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos, capítulo 6, versículo 14 Mi viejo amigo, el doctor Max Reich, hijo de un rabino, se convirtió en Londres, Inglaterra y se graduó en la Universidad de Oxford. Era poeta, académico y un maravilloso hombre de Dios. Visitó en una oportunidad a una mujer que podríamos llamar caída. Todos somos caídos, pero esa mujer estaba en su lecho de muerte. La dama le dijo Doctor Reich, usted es un hombre bueno, pero no me conoce. Soy una mujer mala, terriblemente mala. No soy digna de que usted se siente junto a mi cama. Él le contestó con calma Está muriendo Sé que estoy muriendo, respondió ella Pero llevé una vida vil, terrible Dios la salvará, le respondió La mujer miró a Max y le dijo No, a mí no, no No soy lo suficientemente buena No como para entrar En la misma actitud, él le contestó Hermana, si su bondad no le alcanza para entrar Su maldad no le alcanza para que quede fuera Es cierto eso, Doctor Reich, dijo y comenzó a llorar Así es Si la bondad no la deja entrar La maldad no la dejará fuera La mujer creyó en Jesucristo y se convirtió Cuando la gracia de Dios confronta Una situación moral dicta sentencia de vida Pecador, Jesús te llama Cuanto le haces esperar Porque ingrato así rechazas ¿Quién te vino a rescatar? Deja entrar al Rey de Gloria Abre bien tu corazón Cuéntale tu triste historia En sus labios hay perdón Daniel Wheatle Oremos, mi querido Señor y Salvador Cómo te alabo hoy por mi salvación No es de mí, sino todo de ti Alabado seas, porque tu gracia me ha hecho libre Amén Amén